¿Qué onda amigos de YouTube? En esta ocasión les traemos una manera de cómo ahorrar datos en nuestro iPhone. Lo que tenemos que hacer es irnos a la configuración del dispositivo, a la opción de datos celulares, luego en datos celulares nos vamos a ir a opciones y en esta actualización de iOS 13 nos da la opción de ahorrar datos móviles. ¿Qué es lo que vamos a hacer al activar esa opción? Lo que vamos a hacer aquí es que el dispositivo automáticamente va a buscar la manera de gastar lo menos posible datos móviles. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer acciones como de las actualizaciones en segundo plano, las va a desactivar, la calidad de reproducción en videos de YouTube, la calidad de reproducción en aplicaciones como Spotify y Apple Music las va a reproducir en la menor calidad. De esta manera, pues nos se va a ver influenciada en nuestro consumo de datos ya que vamos a gastar muchos menos datos móviles. En el caso de tener un plan tarifario de datos, lo que va a pasar es que si lo tenemos limitado, vamos a conseguir una forma de no pasarnos o de no consumirnos los datos de una manera rápida. Las ventajas de ahorrar datos, pues sería económicamente, ¿no? En el caso de tener un plan tarifario que está limitado, pues el consumo de datos va a ser a una velocidad menor y vamos a poder, si tu plan tarifario es mensual, pues vas a poder reducir tus datos móviles, reducir el consumo de tus datos móviles y vas a poder estar bien durante todo el mes, ¿no? Con esos datos. En el caso de tener un plan tarifario que no está limitado, como es mi caso, porque ya me ha pasado varias veces, llega a un punto en el que estás consumiendo los datos, te pasas de tu consumo base y el plan, pues llega muy desfasado, ¿no? Bueno, esta es una opción muy sencilla para ahorrar nuestros datos, ya que solo tenemos que activar esa opción que el sistema operativo nos brinda y esta es una información que no encontramos, obviamente, en ningún lugar, ya que las operadoras móviles no nos van a recomendar que la activemos, obviamente, ¿no? Como ya les había comentado, esta opción está solamente disponible en iOS 13, salió con esta actualización y para tener disponible esta opción, pues hay que actualizar tu dispositivo. Entonces, esta es una buena opción para ahorrar datos, espero que les funcione y eso sería todo por hoy.